Este fin de semana decidimos salir de la rutina, pero sin salir de Quito, a un lugar con un paisaje increíble, buena comida y con diferentes actividades. Fue así que llegamos a Glamping, Quillar y María, ubicado en San Francisco de Miravalle, a 15 minutos de la autopista General Rumiñahui, entrando en auto por el activo peaje o desde Huápulo. Este emprendimiento familiar nace hace tres años, con el único afán de brindar un lugar único en donde puedes acampar de la manera que prefieres, en carpas tradicionales o en un domo de lujo. Además podrás disfrutar de una vista 360 de Quito y los Valles. En cuanto a las actividades, puedes hacer caminatas, degustar unos deliciosos helados, visitar tu restaurante o su casita del árbol, hacer una fogata, hospedarte en un domo con un diseño increíble e incluso recibes un descuento para vuelo en parapente desde el mismo Cerro Auqui. Atiéndeme jueves a domingo y puedes hacer tu reserva al 099-8276-597. ¿Y tú, qué esperas para visitar este lugar? Si lo haces, cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!